guerras, si son, son guerras, pues, ¿y qué es lo que vemos en guerras? Vemos tácticas para matar. Y que la parte que él te dijo, porque soy yo bien bonito, estrategia y análisis, y yo, en matanza, pues, resolución de conflictos, que no, 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 no es para resolver con problemas, es para matar al adversario, entonces, fíjate cómo, cómo, cómo va. Es de guerra. Hay un condicionamiento. Exactamente, hay un condicionamiento, y eso es bien peligroso. Psicológico. Ahorita, yo no entiendo por qué nadie quiere pronunciar y decir claramente, sí, de verdad, afecta, ¿por qué se está buscando tanto de que sí, que no, que sí, que no? Porque nadie te puede decir con claridad, sí, ya está completamente científico que está haciendo un daño real, no, te justifican muchas cosas. Ahora, ¿será el tiempo que pasan conectados? No solo es eso, Milena, o sea, nosotros somos producto de lo que pensamos, de lo que estamos viviendo diariamente, hay un condicionamiento, entonces, si tú estás viendo matar, 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 ese es el pensamiento colectivo, y esto produce un efecto social. Sí, nosotros estamos formados por mente, cuerpo y espíritu, entonces nosotros, los niños que pasan jugando, las personas adultas que juegan, están afectando su mente, su cuerpo y su espíritu, entonces ese deseo y esa sed de matar les afecta a todo su ser, y hay una contaminación, lo que se llama es contaminación de su cuerpo, entonces tiene su cuerpo contaminado y a eso se debe la violencia, en El Salvador ni siquiera a fondo tenemos para controlar la violencia. Ahora, yo siento que también tiene que ver mucho con la personalidad y la cantidad de horas que pasen conectados, porque dicen, pero hay algunas mamás que sientan que los hijos están como más distraídos, y es que las imágenes son bien rápidas, Javier, ¿usted tiene niña y niño? Sí, yo tengo de 21, de 18, de 15, de 10. ¿Qué le gusta jugar, FIFA? No, juegan de todo, fútbol, Carlos Lluri, todo lo demás, pero yo creo que en el fondo hay que caer a que los juegos han venido a mantener a nuestros hijos en la casa, porque uno de padre partiendo del peligro que existe en la calle, prefiere que esté jugando en la casa y no que esté en un riesgo en la calle. Ahora, el daño que se puede recibir un niño por un condicionamiento en donde vive pensando cómo matar, qué táctica voy a utilizar, por dónde subo para llegarle de una forma apropiada al enemigo y matarlo. Y vamos descubriendo al final, ¿verdad? Que se va volviendo experto el niño, el joven y a una naturalidad que el matar es ganar. Y lo que pasa es que hay como niveles, tú me puedes explicar mejor, hay niveles y entonces, por ejemplo, mi hijo me dice, yo estoy apenas en el nivel 3, por decirlo, y mi amigo ya terminó el mundo, volvió a comenzar y ya está en el nivel 100, no sé cuánto, algo así, no me acuerdo que me estaba explicando, le dije, sí, pero es que él solo se dedica a eso, tú te dedicas a otras cosas, tú tenés vida, tenés agenda, pero entre ellos también es como una competitividad. Así es. De eso se habla. Eso, la verdad, sí. Yo, bueno, tengo bastantes amigos y hablo con los padres de ellos y les digo, la verdad, yo les voy a decir algo, cuando ellos se quejan conmigo, mira, es que él mucho pasa jugando, solo ahí pasa, mira, así va a quedar, dice. Y le digo, sí, pero acuérdese, él es su hijo y quién es el padre aquí. Usted tiene que poner el orden en su casa, el margen de diferencia entre las responsabilidades que él tiene y la realidad del videojuego, porque un videojuego te quita tiempo, y sí, a la larga, bastante, pero puede que le ayude a pensar o algo, pero también el padre tiene que saber qué es lo que está viendo su hijo, conocerlo, hacerse amigo de él. Por ejemplo, mi mamá, ella todo el tiempo nunca se sentó conmigo, pero ella de reojo llegaba a ver, o se sentaba de vez en cuando y me decía que estaba jugando, ah, y se ponía, y cuando miraba algo que no le parecía, mira, eso no me gusta, y me lo hacía que yo miraba, me aconsejaba de buena manera, y a la larga yo aprendí, y ella me enseñó a diferenciar entre la realidad. ¿Y el de Plants vs. Zombies? ¿Plants vs. Zombies? ¿De qué se trata? Ese es un juego, más que todo se ocupa como de mesa, lo siento yo, pero donde se, cómo explicarle, donde los zombies llegan a atacar a la casa del personaje, o sea, puede ser uno, y empiezan a atacar y usted lo que tiene que hacer es su defensa a modo de que los zombies no lo coman, no lleguen a invadir su casa, entonces tiene que pensar entre recuperar puntos para poder plantar otra semillita y empezar a hacer una gran barra de defensa, a la hora usted tiene bastantes puntos y gana y pasa de nivel. Ahora, yo hablo con un desarrollador, yo tengo un primo que trabaja en Activision, él ahora es de los directores de Activision, él inició de jovencito probando videojuegos, ese era su trabajo, él probaba los videojuegos, y se fue metiendo en ese mundo y hoy es director de Activision. Él comenta, porque nosotros le preguntamos, ¿por qué hacen tan violentos, por qué son así, etcétera? Y dice, porque no se venden si son tranquilos, no se venden si son como muy amigables, no les gusta, no se vende, entonces por eso es que ese es el mismo consumidor. Y la verdad, fíjese que es más, ahora es hasta la demanda más de los niños, porque yo he visto niños de hoy en día que yo juego en mi casa y se oyen los disparos y todo, y que están jugando, y llegan a ver y empiezan a mirar, no, pero ahí no tenía que ser, y los niños de ahora en día ya vienen con eso como integrados de cómo jugarlo y todo, pero es la demanda del mundo que pide hoy violencia, ya no pide algo de detenimiento. Ese es, ¿cuál es este que está pasando? Hay varios, por ejemplo, este es Mortal Kombat. Ajá, tremendo. Ahora, al final yo creo que lo importante es darle herramientas a los padres, ideas, tips, que nos ayuden de una u otra forma a que estos juegos no lleguen a distorsionar el criterio de tolerancia y de la pasividad que debemos de tener los seres humanos, porque al final, verdad, pues, se vuelven como tácticas para cómo poder actuar mal en un momento determinado. Yo creo también que los padres como que delegan en los juegos, en la televisión, en las empleadas domésticas, en todo, delegan el cuido de sus hijos, la educación de sus hijos. Es un punto bien importante, yo a veces cuando he estado en terapias con los niños y me pongo a explorar, verdad, porque a veces vienen con problemas conductuales y ni siquiera se toma el tiempo el padre de haber analizado, verdad, qué cosas pueden estarle causando su problema. Y empiezo a ver ese tipo de, porque le digo, sé, ¿qué es lo que te gusta jugar? Cuando yo empiezo a ver esos videos, no, yo me quedo espantada, yo digo, ¿quién te lo compró? Mi papá, mi mamá. Entonces, él dice, los consumidores, verdad, pero ¿quiénes son los que compran? No son los niños, los que manejan el dinero es el padre. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que el padre es el que va a... ¿Cuánto vale cada juego? 60, 70 dólares. Pero, ¿cuál es el punto? El último que salió costó 75 dólares. ¿Cuál es el punto? Que el padre no se tome el tiempo de ver el video, analizarlo antes de hacer la inversión. Entonces, aquí estamos en un problema grave, porque no se trata de lo que ya está en casa, sino de lo que yo traigo a mi casa. Sí, yo creo que uno, bueno, cuando yo le he comprado los juegos a mi hijo, le digo, vaya, enséñame el review, quiero verte qué se trata, quiero verte... Hay como un... Supervisión. Ahora en YouTube hay bastantes cosas, te dan como el resumen, veo las imágenes, por ejemplo, ese que estaba saliendo jamás se lo hubieran comprado, ese Mortal Kombat. Mortal Kombat. Realmente se ve, se pueden dar un resumen y uno puede ver la cantidad de violencia, ¿verdad? Y sí, pues, como supervisar un poco las categorías. Ahora, FIFA está muy de moda y es un videojuego también, claro que no es violento, ¿verdad? O sea, también puede entretener a los chicos, porque ese es el problema hoy en día, que no pueden salir a jugar. Muchos no tienen quizás la oportunidad de salir a hacer deporte. Las casas pequeñas y de repente uno de padre que no está en la casa porque anda trabajando... Mañanita, agregale tú a la violencia intrafamiliar, a los problemas que tenemos ahora domésticos, porque ahora se ha acrecentado más los divorcios, ¿verdad? Es que hemos agarrado los juegos como que es una niñera, que nos entretiene a los muchachos, y qué bueno porque están calladitos tres, cuatro horas, pero es una niñera perversa, porque no está enseñando algo constructivo. No, pero es una contaminación espiritual también, veámoslo desde el punto de vista también espiritual. Es una gran contaminación que estamos trayendo de mon... Miren, la Biblia dice de que las huestes espirituales viven en las regiones celestes, y eso no lo podemos negar. En este país, todo el mundo, ya sea de una religión u otra, todos creemos en Dios. Entonces, estamos trayendo contaminación espiritual a nuestros hogares, cuando podrían hacer juegos buenos, que se dediquen a construir, a tipos de juegos, que de los que no venden, por ejemplo. Sí. Pero sí, los juegos violentos no son recomendables para sus hijos. Ahora, también lo que pasa es que, por ejemplo, Minecraft te hace estar pendiente. Se hace adictivo, porque te está dando a diario notificación de todo lo que estás creando. Te da idea, es un buen juego. Y si no llegas a cuidar... Se empieza a caer todo por partes y es volver a empezar de cero. Y hay niños que en la madrugada están jugando porque están conectados con otros niños de otro continente, que a esa hora es que están de acuerdo. Y eso quiero hablar porque a veces los papás ignoran, digamos, porque ya que lo jugás, como se habla, ¿qué es lo que pueden hablar? ¿Qué tipo de conversaciones? Vamos a hablar de esto después de la parte. ¡Gracias!